Hola que tal, Insomniac siempre se ha considerado un estudio muy talentoso, pero en los últimos años su reputación ha subido como la espuma, y todo gracias a un buen juego, bueno, a dos, a Spiderman y a Spiderman Miles Morales. Nadie duda que gracias a la popularidad del juego no vaya a tener una segunda parte, de hecho, se da por hecho, de que la habrá, ya que ni Sony ni Insomniac se han molestado ni siquiera en desmentir. Pero ojo, que haya una segunda parte no significa que tenga que ser buena, se puede vivir del éxito pasado, pero hasta el próximo juego, así que por eso estamos aquí, para resumir 7 cosas que nos gustaría ver, o que me gustaría ver, en el próximo Spiderman, y que lo haría un gran sucesor. Antes de ver este vídeo, quiero que tengáis en cuenta de que habrá spoilers de juegos anteriores, avisaos estáis. Y sin más dilación, dentro vídeo. Spider-Man femenino. Tenemos a Spiderman, Peter Parker. Tenemos a Spiderman Miles Morales. ¿Por qué no introducir un tercer personaje, pero que esta vez sea Spider-Woman, para proteger Nueva York? En los cómics de Spiderman hay un personaje femenino crucial, que es Gwen Stacy, que ha ganado bastante popularidad en los últimos años como Spider-Wen, y sobre todo en la película de Spiderman Multiverso. Nada se ha hablado de ella en los videojuegos, pero recurriendo al multiverso, sería una buena manera de traerla al juego. Venom. Muchos son los enemigos que han aparecido en los videojuegos de Spiderman. Si hay uno que es de los mejores villanos que ha tenido Spiderman, en toda su historia, ese es el bueno de Eddie Brock, Veneno, o Venom, para los amigos. Y posiblemente sea uno de los villanos del futuro Spider-Man 2, ya que la escena postcrédito de Spiderman y Miles Morales nos deja entrever que Veneno será uno de los villanos del próximo juego. Pero no queda claro si será Eddie Brock o bien Harry Osborn, como se ve en la escena postcréditos, en la cual Norman Osborn utiliza al simbionte para mantener a Harry con vida. Y luego, en la escena final de Miles Morales, vemos de nuevo a Norman, pero esta vez insistiendo en sacar a su hijo fuera del tanque. Lo que queda claro es que tanto la familia Osborn como el simbionte aparecerán en el próximo juego. Pero, ¿quién será el próximo Venom? Harry Osborn o Eddie Brock. Aunque estaría guapo ver a Harry Osborn como buen de verde y en un combate por la ciudad, eso estaría guapísimo. Eso estaría muy guapo. Spiderman. Una cosa sí que queda clara, es que tendremos al menos dos arañas defendiendo Nueva York. Ya que, tanto Peter Parker como Miles Morales se enfundarán el traje en esta supuesta segunda parte. La pregunta es, ¿cómo se dividirá el juego? Y ver si las dos historias estarán vinculadas. O cada uno tendrá una historia y personajes específicos. Lo genial sería que pudieras alternar entre los dos personajes a voluntad. O tres, o cuatro, o los Spiderman que fueran. El poder de Miles Morales. Sin lugar a dudas, Miles Morales es un personaje menos experimentado que Peter Parker. Le lleva años de ventaja en eso de ser Spiderman. Pero Miles Morales tiene una ventaja que Peter no tiene. Y son los poderes que adquirió durante el juego. Volverse invisible, el poder de la electricidad, veneno, que es como se llama en el juego, son poderes que le permiten hacer cosas que Peter no puede. Y que en esta secuela, Miles tuviese los mismos poderes pero amplificados. Ya que el tiempo que ha pasado desde Miles Morales a este futuro Spiderman 2, le han hecho mejorar bastante en el uso de los poderes. Y se diría chulo ver alguna que otra habilidad aprendida. Mundo abierto más grande. Los juegos de Spiderman, el mundo es bastante grande. Pero en este Spiderman 2 tendría que ser mucho más grande. No solo la isla de Manhattan, sino toda la ciudad de Nueva York. Con sus 5 barrios. Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens y Staten Island. Parece casi seguro que al menos 2 de ellos, que son Queens y Brooklyn, conjuntamente con Manhattan, estarán en el juego. Pero ¿por qué no hacerlo todavía más grande? Mejores secundarias. Normalmente en los juegos de mundo abierto, las actividades secundarias son un poco monótonas. Cosa que en los juegos de Spiderman desaparecidos hasta la fecha se acentúan un poco más. Son muy genéricas. Encontrar objetos, perseguir o detener a una banda, etc. Que en un principio están bien, pero cuando llevas unas cuantas horas acaba cansando. Y solo las realizas para sacarte el trofeo de turno. Casi seguro que estarán en Spiderman 2. Pero estaría bien que utilizasen un poco la imaginación para inventarse alguna nueva un poco más divertida. Ah, y no vale lo de coger palomas, por favor. Historia. Sin lugar a dudas, Insomniac ha hecho un trabajo excelente hasta ahora con la historia de Spiderman. Que podemos decir sin miedo a equivocarnos que ha sido la mejor historia que hemos visto de Spiderman en muchos años. Con eso también estoy incluido a las películas, la verdad. Pero aún quedan muchas cosas por saber y muchos cabos por atar. Está claro que Veneno y Norman y Harry Osborn serán cruciales en la trama. Y también parece entrever en Miles Morales el regreso de Winston Fisk. Kimping. Que está cerca. Todo eso juntándolo con nuestros dos protagonistas y sus vidas fuera de Spiderman. Y algún que otro nuevo secundario. Todo esto hace que Insomniac tenga que remangarse para traernos una historia, si cabe, aún mejor que la que ha explicado hasta ahora. Y hasta aquí las 7 cosas que me gustaría ver de Spiderman 2. Ahora os dejo a vosotros que me pongáis en la caja de comentarios que otras cosas os gustaría ver en un hipotético Spiderman 2. Mi nombre es Martix, esto es el tesoro de Lechuk. Y ya sabéis cómo funciona la cosa. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Darle al like, suscribiros, compartir el vídeo, que eso siempre ayuda. Y nos vemos en futuros vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Bye bye.